La gente tiene que vivir de su talento. El mundo será diferente en la medida en que las personas se sientan realizadas y que se estén ganando la vida como resultado de aquello que aman hacer. Ya es tiempo que la gente buena tenga poder. Ya es tiempo que los artistas tengan poder. Ya es tiempo que las mujeres tengan poder. Ya es tiempo que los niños tengan poder. Ya es tiempo que las minorías étnicas tengan poder. Ya es tiempo que los científicos que trabajan para el bien tengan poder. Ya es tiempo que la cultura tenga poder. Ya es tiempo que los animales tengan poder para ser comprendidos. Ya es tiempo que los artistas no solo sean felices cuando están en medio de su obra. Ya es tiempo que las personas espirituales no solo sean felices cuando están recorriendo los bosques de la imaginación. Sino fundamentalmente que vivan con dignidad cuando caminan por las calles del mundo. Ya es tiempo que la gente buena tenga poder. Vipolab es un movimiento global. Abierto, horizontal, flexible. Que tiene como propósito empoderadas personas a través del emprendimiento, de la educación, de la innovación social y de las causas. Nosotros hacemos actos cotidianos como el de consumir y los transformamos en un acto revolucionario. El consumir de manera consciente es el capital para emprender y es el capital para transformar el mundo y para crear nuevas radiales. Creemos que el cambio está dentro de nosotros y que si los ciudadanos, empoderados, libres, nos unimos, podemos transformar realmente la realidad de miles o millones de personas. Sabemos que el vehículo para hacerlo es el emprendimiento. Sabemos que la educación tiene que ayudarte a transformarte. No puede ser solamente un medio para que tú adquieras conocimientos o aprendas algunas habilidades. La educación te tiene que empoderar para tomar las riendas de tu vida. De todo eso que hemos recibido o que estamos construyendo, debemos dar de vuelta algo a la sociedad. Y por eso las causas son tan importantes en nuestro proyecto. Nosotros queremos ser embajadores de grandes causas, una de ellas de la libertad. Que esa libertad no sea una pequeña isla, una pequeña casa para unos pocos, sino para muchos. Y por eso queremos llevar a ese continente luminoso que es la libertad a todos los seres vivos, incluidos ahí también los animales. La erupción de plataformas de economía colaborativa donde personas comparten recursos, talento, ideas, propuestas de negocio. Y donde se produce esa sinergia y ese concepto tan vigente hoy y que va a transformar el futuro, que es el smartness. Es decir, la capacidad de crear inteligencia colectiva. Por primera vez nos estamos dando cuenta que hoy es posible hacer muchas cosas que antes requerían muchos recursos, muchas inversiones. Y que tenía un modo tradicional de crear riqueza. Ahora la riqueza se crea de otra forma. Y ahí es donde nosotros deseamos ayudar a cambiar la vida de miles de personas a través de este movimiento que es de People Up, que cree en la economía colaborativa y que uniendo esos talentos somos capaces de transformar realidad. People Up es el reino de la diversidad. Este proyecto sitúa a cada ser humano a la misma distancia de la riqueza, del éxito y también de la verdad. Nosotros visualizamos como un efecto multiplicador este movimiento y que realmente encendamos las conciencias de la gente de que sí se puede vivir de una forma diferente, de que tú puedes vivir de tu talento y que realmente tenemos el vehículo y tenemos los socios adecuados para hacerlo posible. Y haz tiempo que la gente buena tenga poder.